Hay que cantar, hay que cantar Justo ahora es el momento y lugar, momento y lugar En mi cuerpo ya la siento llegar Justo a tiempo, no puedo esperar, no Salta, salta, acércate más Quiero ver tu piel con su destello Quiero ver el baile que nos trae este cielo Hoy me llevo al amor Y despegar, viaje estelar, por el cosmos Volver a sanar, volver a sanar Muy adentro las estrellas del mar Que me indican el camino a tu mar Salta, salta, acércate más Quiero ver tu piel con su destello Quiero ver el baile que nos trae este cielo Hoy me llevo al amor Salta, salta, acércate más Quiero ver tu risa, luz de fuego Quiero ver el baile que nos trae este cielo Hoy me llevo al amor Hoy me llevo al amor Oh, 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 oh Salta, salta, sirgati más Salta, salta, sirgati más Salta, salta, sirgati más Salta, salta, acércate más